A este país yo ingresé hace 24 años con mis hijos, que han sido mi mano derecha. Después de cuatro años de trabajo, montamos Sampocho. El nombre fue por mi hijo, que él decía Sampocho, y lo íbamos a montar Sampocho, y ya el nombre había sido cogido por otra compañía. Entonces él dijo, no mami, pues ponlo Sampocho. Y lo pusimos Sampocho y nos ha ido muy bien con ese nombre de Sampocho. La historia de este restaurante es un ejemplo inspirador del esfuerzo familiar. Cada miembro ha puesto su granito de arena para construir lo que hoy es un próspero negocio. Un 100% de Sampocho fue por mis hijos y mi esposo. Son cuatro hijos y todo el tiempo, los 20 años, los hijos han estado aquí trabajando. También los yernos, algunas de las nueras, y mi esposo, que ha sido el chef de siempre, desde que abrimos hasta hoy día. Lo que nació como una modesta cafetería con apenas 10 mesas, se ha transformado en un vibrante punto de encuentro para la comunidad colombiana en la pequeña Habana. En este sitio son nueve locales, y yo empecé con uno, con 10 mesitas. Luego fuimos creciendo, el dueño nos dio otro, y otro, y otro, y hoy día tenemos todo el shopping. Empezamos con una pequeña cafetería-restaurante. Luego le montamos un saloncito en la parte de atrás, que es para eventos, del mismo restaurante. Montamos el bien-entrega, que es paquetes de envíos a Colombia. Tenemos en la noche comida rápida, tenemos artesanías, tenemos mercados, y mucho amor para dar. Como empresa familiar, siempre han abrazado el apoyo y la calidez de la comunidad que los rodea. Desde el momento en que abrieron sus puertas, supieron que habían encontrado un hogar en Miami. La ciudad de Miami ha sido algo muy importante para nosotros. Desde el momento que abrimos, hemos sido muy bien recibidos, muy bien atendidos. Cualquier necesidad que hemos tenido, nos dirigimos a ellos, y han sido personas muy especiales para nosotros. A lo largo de dos décadas, Zampocho ha cosechado un éxito que trasciende las paredes de su local. Su crecimiento físico se ve complementado por un merecido reconocimiento al arduo trabajo familiar. No sé cómo llegamos acá, porque hemos pasado por momentos difíciles. Y bueno, gracias a Dios, primero, bueno, el New York Time nos ha otorgado muchos premios. Hemos estado en los 10 primeros restaurantes de Miami. Hace tres años me dieron a mí un honor muy grande de ser la mujer latina acá en Miami. Todo esto nos hace crecer un poco más. Zampocho es más que un restaurante. Es un legado familiar, una historia de lucha y superación, y un homenaje a la cultura colombiana en la ciudad de Miami. Yo nací como comerciante aquí en la calle 8. De ahí nació también la idea de que el mejor Zampocho de la calle 8 está en Zampocho. Entonces, quisimos quedarnos acá. Además, vio tan cerca a mi negocio que para que me vaya a retirar más lejos. Ya, perfecto. Sí, sí.